¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Yo soy Mike de Mike and Chill y en esta ocasión vamos a ver en esta segunda parte, en este segundo episodio de la guía de Codmobile, de cómo mejorar en Codmobile vamos a ver lo que serían spots, escape glitches, cómo defender y atacar en ciertos mapas pasa mucho que a veces para llegar a leyenda hay personas randoms que no nos ayudan y bueno, creo que esta guía nos puede ayudar a nosotros aparte de ser el MVP, para también a veces ayudar a todo el equipo a que también haga parte del trabajo y pues podamos llegar a leyenda los que ya llegaron a leyenda igual no se sabían algunos spots, algunos escape glitches y esto les puede ayudar mucho voy a repetir esta misma introducción para los distintos mapas porque pues quiero que sean separados para que no sea una duración de 25 minutos, una hora y demás entonces para que ustedes igual vean o compartan ciertos mapas que a ustedes les cuesta un trabajo y pues se sientan como más competitivos se sientan mejor, valencien su KD y otras cosas entonces espero que les guste, lo hice con todo cariño si les gustó su forma de apoyarme sería compartiéndolo con sus amigos en un grupo, en su clan y pues dándole like si hay algo que me faltó añadir o ustedes se saben alguna otra cosa algún otro secreto compártanlo y nosotros lo estaremos leyendo en el próximo video espero que les guste y nos vemos en el próximo video hasta la parte de atrás la segunda parte que vamos a estar nosotros como Franco sería esta segunda parte que vamos a estar aquí no sé si se la sepan a ver si me sale a la primera todavía no pero pues no bueno ven que luego se anda subiendo gente por acá entonces se suben con los costalitos y aquí Merito queda bueno ya vieron que más o menos se puede subir para poder estar ahí unos dos segunditos y después se pasan pues lo ideal aquí es aventar un humito rápido y se empiezan a subir yo no sé mucho de eso porque pues me gusta más andar de aquí para allá como guajolote pues otra sería pasarse aquí explotar primero la camioneta y aquí agarrar un poco de cobertura si estamos aquí sentados aquí tenemos como un head glitch para la parte de taller y tenemos más ventaja de este lado entonces esta sería otra posición bastante buena cuando estamos nosotros aquí en punto caliente y no podemos ingresar por ninguno de los dos lados lo ideal es subirse a esta parte y disparar aquí y bueno acá también tenemos un poquito de visión para que podamos contrarrestar cuando quieran entrar ustedes a este lado de lo que sería punto caliente lo ideal es hacer este giro vamos por acá revisamos primero por aquí hacemos este giro y aquí tenemos a alguien de este lado pues disparamos pasamos entramos siempre entren con barrido barrido y salto para que los enemigos se pues no no tiren no acierten no es lo mismo entrar con barrido a nada más entrar corriendo y así porque pues es más fácil darles ¿no? pues el siguiente el siguiente spot sería cuando ustedes quieran jugar dominio van corriendo para acá uno puede hacer un prefire aquí mientras que su compañero hace el desliz y dispara igual a barriles o a la parte de acá y pues digamos en conjunto uno entra camper y el otro se queda aquí en barriles sin empujar demasiado otro de los lugares donde normalmente se ponen los los francotiradores pues es este lado que se pone aquí miren acá tenemos cobertura de este y de este lado y pues está muy bien cubierto otro ideal sería acá en esta parte para cubrir aquí la parte de barriles cuando ya les toman esa zona de camper vamos con el siguiente punto sería en esta zona no es recomendable quedarse aquí es recomendable hacer esto y quedarse en la parte de atrás para que cuando ustedes les disparen nada más se acuesten y listo si quieren controlar punto caliente no les recomiendo hacer esto estar aquí les recomiendo mejor quedarse en esta parte o bien lo que pueden hacer es venirse directo para acá controlar aquí o lo que podrían hacer por último sería subirse a esta pequeña bardita y acá tienen un poquito más de visión para esta parte ¿no? pero de igual manera con el otro lado tenemos bastante bien cubierto cuando nosotros estamos tomando B y alguien está capturando A simplemente lo que hacemos con el fusil de asalto o lo que tengamos es disparar así porque como pasan las balas entonces es muy muy fácil cuando están en B y D y alguien está de este lado o de este lado lo ideal también es hacer pues el disparo sin dejar de disparar porque las balas también pasan súper fácil entonces muy muy buen lado cuando ustedes están defendiendo B y D pues lo que pueden hacer es ponerse aquí o ponerse en esta zona para que nadie les cruce de ese lado y vean aquí quien viene de este lado si alguien pasa de maderas pues no es común que alguien se quede viendo pues esta parte entonces está bastante bien protegido vamos con el siguiente spot lo que se puede hacer aquí es hacer aquí un pequeño piqueo o pueden estar aquí aguantando igual aquí no hay tanta cobertura para los otros pero para nosotros sí porque tenemos la roca ya cuando tenemos este más bueno digamos que ya le bajamos un poco más la vida hacemos el barrido y salto y nada más pasamos para acá el otro ideal también sería aventar su trophy de este lado para el B y D aguantar tantito acá y estar piqueando aquí veamos para quien sale y ya nada más disparamos pues del otro lado podemos estar aquí nosotros en cajas podemos estar aquí haciendo un pequeño piqueo cuando vemos a alguien no salten porque se me traba un poco entonces cuando alguien salga de ahí pues ya nada más se paran o pues disparan en esta parte pues ya nada más se quedan aquí creo que está muy bien cubierta y para los francos a ver si me sale porque como les digo que no juego a 3 de 2 entonces es un poquito complicado entonces aquí tienen la visión de lo que sería pues jungla y bueno ahí está entonces pueden hacer el salto ¿no? el siguiente lugar donde pueden estar aquí ustedes es esta parte para poder dispararle a la banda que está aquí en ese lado ¿no? entonces no sé si lo estoy haciendo yo mal pero las balas luego pasan por acá o si no pues ya tienen un poquito de campo de visión para no estar exponiéndose y nada más tienen que estar en este lado y cubriendo esta zona ¿no? luego nos pasamos directo a la parte de firing cuando ustedes están ya con la triple captura lo ideal es quedarse uno aquí no se metan a la zona de firing para que no les cambien el respawn a baños o la parte de C entonces dominan ustedes esta zona y ya con eso tienen el juego más que ganado cuando ustedes están en esta zona y tienen alguien acá lo ideal es hacer un barrido para el para la derecha para el para el tanque digamos que le dan un pre-fire y se pasan directo para acá para poder seguir atacando se pueden ir por taller sí pero pues les va a llevar más tiempo entonces digamos que es una forma más agresiva para atacar ¿no? luego cuando ustedes están aquí en esta parte ustedes pueden quedarse aquí y pueden quedarse en esta parte o sea de las escaleras pueden hacer un headgeek aquí o de este lado entonces aquí tienen otro headgeek también cuando ustedes vean que hay alguien de este lado o bueno se asomó la cabeza le dispararon un poco tírenle aunque no le den o bueno aunque no les marque nada hay veces en las que pues sí lo podemos matar porque todas las balas traspasan por aquí y también por acá entonces muy buen lugar para poder defender ¿no? cuando ustedes estén jugando dominio aquí pues quien domine trailer pues domina el juego casi casi entonces muy buen lugar y finalmente creo que sería pues creo el último spot cuando ustedes inician del otro lado y bueno vaya en general si quieren ustedes hacer la triple captura con su equipo hay que tener en cuenta que hay que cambiarles el respawn de aquí y hay que tener dominada la zona de américas para que solo tengan el respawn de firing y ustedes puedan dominar jungla y dominar el túnel contenedor o firing entonces ya con eso tendrían dominadas las tres zonas no sé si me faltó algo si me faltó un spot o algo déjenmelo saber en los comentarios y próximamente pues estaremos subiendo un video sobre los loadouts de de code mobile si ustedes tienen un arma pues compártanlo de una vez para que nosotros vayamos viendo cuáles vamos a subir yo creo que vamos a hacer como un top 5 de mis armas claro va a haber un top 5 diferente para cada quien pero al menos como para mi yo subiré pronto un top 5 de mis armas favoritas pues eso ha sido todo espero que les haya gustado está creo que bastante sencillo dominar firing y la cuestión de los spots entonces pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video chao chao